Pon tu barba al remojo, broder. ¿Por qué no cosmiran la YouTube? Hola, chicos, muchachos. Pon tu barbita al remojo, broder. Estás chingado, dicen. Estoy flipado. Bueno, ¿qué hacemos? Mira. Hay dictadura, la Biblia. Hay que leer la Biblia toda. Vamos a leer la Biblia, broder. Mira, hay que leerla toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay que leer la Apocalipsis. No hay que ir usando la religión. No. No se puede usar la religión. Yo no soy religioso. Yo no creo en Dios. No soy creyente. Pero bueno. No sé si no eres creyente ante unos falsos creyentes. ¿Qué haces tú? ¿Qué pintas ahí? Dime tú. Pero yo estoy en contra del comunismo. Yo vengo aquí por decir en contra del comunismo. Y estoy a favor de la democracia. Nuestro gobierno en España dice que esto es una falsa democracia. Yo creo que no, porque aquí han votado. Aunque considero que el gobierno de España no es un gobierno... ¿Y qué te pasa? ¿Qué pasa que hay tantos esclavos legalizados con contratos de basura de mis de la pobreza que no pueden independizarse en España? ¿Tú crees que en vez de pagar 900 euros le tenían que pagar a la gente 1.800? Porque el euro está devaluado. Está devaluado. ¿Euros? 1.800 euros. 1.800 euros. 1.800 euros a cada trabajador para que pueda independizarse. Claro que sí. ¿Y quién lo paga eso? ¿Quién lo van a pagar? ¿Los que vienen en patera? Mira, mira. No ha dicho Mariano Rajoy que en mi país lo dijo en una conferencia en Quito. Que España es el segundo inversor. Y en mi país no se ven las inversiones de los empresarios. Ni dicen tampoco los beneficios que se traen de Ecuador. ¿Por qué no lo dicen? No lo sé. ¿Por qué no lo dicen? No lo sé, pero yo no. Yo estoy preguntando por lo que ocurre en mi país. Tú que eres aliado. En España. Tú que eres testarferro de yo. Tú que eres lacayo. Yo no soy testarferro de nadie. Tú que eres lacayo, te voy a preguntar. ¿Pero qué lacayo? Pero señora, ¿usted de verdad? ¿Usted de dónde ha salido? ¿De un centro de desintoxicación o no? ¿Lacayo de qué? No, no consumo droga. No me vengas a confundir. No, bueno. Hay que mentir. Yo no digo. Hay que mentir. Dígame una mentira que he dicho yo. ¿Qué mentira he dicho yo, señora? Pon la barba al remojo. ¿Pero qué mentira he dicho yo? Pon la barba al remojo. ¿Qué mentira he dicho yo, señora? No seas más mentiroso que Satanás. Pero dígame. Dígame qué mentira he dicho yo, señora. Dígame una. Muchas mentiras. Dígame, pero de esas muchas, dígame una. Mira, ¿sabe por qué te lo digo que han dicho muchas mentiras? Dígame una, 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 señora, una, una, una. Dígame una, pero dígame una, una, una. Dígame una mentira. Dime una, dos, dime tú. ¿Por qué nosotros los ecuatorianos... Que yo no sé nada de Ecuador, señora. Yo estoy hablando de España y de Cuba. ¿Qué mentiras he dicho yo? Muchas mentiras dicen. Pues mira, te voy a decir otra frase, a ver si es mentira. Déjame acabar la frase, por favor. No seamos la callo. A ver, dime. Vamos. ¿Cuba es una democracia, sí o no? Mira, el pueblo mismo lo ha elegido mayoritariamente. Si a tú no te eligen, ¿cómo vas a llegar al poder? Bueno, señora, que se mejore, venga. No podemos seguir hablando, hablando en bucle. Venga, que vaya todo bien, señora, si necesita ayuda, si tiene alguna crisis de lo que sea, llámeme. Venga, gracias, buenas noches. Venga, gracias.